Trenes Argentinos, la empresa que preside Martín Marinucci, comunica que está habilitada la venta de boletos de larga distancia, desde el 1 y hasta el 31 de julio, para los trenes que unen la estación Retiro del San Martín con Junín y con Rufino. Los usuarios podrán adquirir sus boletos en las terminales de Retiro, Constitución 11 y las estaciones intermedias, o mediante la web con un 10% de descuento. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con discapacidad que posean el certificado viajarán sin cargo adquiriendo su ticket a través de la página oficial de la empresa. El servicio que conecta la terminal Portenia con la ciudad de Junín cuenta con un tren diario que parte desde Retiro a las 6 de la tarde. El retorno es a las 0.50 de domingos a viernes y a las 2 de la mañana los sábados. El costo del pasaje entre cabeceras es nada. 250 pesos en primera y 300 en Pullman. El tren de Rufino, que volvió a circular el pasado 5 de noviembre, sale los viernes a las 20.20 desde la ciudad autónoma de Buenos Aires y regresan los domingos a las 23.10. El costo del pasaje entre cabeceras es de 425 y 510 pesos respectivamente. Así que bueno, esta es la información que queríamos brindarles con respecto al tren que de a poquito se va ampliando.